Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me dio en el televisor, que me reconoció No apunes, y te conozco, Calama Esto un, esto un ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¡Algustos! ¿Cómo se sabe?